Hoy vengo con un video un poco diferente inspirado en el atardecer, en el sol y en las aves. Las invito a que se queden y recuerden suscribirse a mi canal. ¡Hola! Hoy les traigo un diferente video inspirado en el atardecer. Voy a estar utilizando esta paleta Festival de VH Colmérys. También voy a poner un poco de corrector en mi ojo. Pero, recuerden, esto es un paso muy importante. Hay que tomar un corrector mucho más claro para que así los colores se miren más bonitos y duren más bonito la sombra. Con la brocha plana lo voy a estar poniendo por todo el párpado del ojo. Ahora es un maquillaje muy elaborado, así que vamos a ver qué tal sale. De esta paleta voy a tomar el tono naranja, pero primero de esta otra voy a tomar el tono amarillo, que va a ser mi primer color de transición. Y con la misma brocha le voy a estar dando movimientos de un lado hacia otro. Esta brocha que estoy utilizando, no recuerdo la marca, de qué marca es, pero es muy buena, salió muy buena para difuminar. No tiene que ser necesariamente brochas súper caras. Ahora sí de la paleta voy a estar poniendo este tono naranja arriba del amarillo. Y pueden ver que inmediatamente da como un diferente color cuando mezclas el amarillo con el naranja. Y la brocha que estoy utilizando es de Wet n Wild, solo me costó un dólar. Y vamos a pasar el amarillo. El amarillo sí lo tienes que subir hasta arriba del hueso de la ceja. En esta ocasión sí lo vamos a poner. Ahora vamos a limpiar el párpado del ojo con la brocha y con el mismo color del corretor, que es el claro, el tono más claro. Y lo vamos a ir haciendo como el circulito un poco más arriba de la cuenca del ojo. Voy a estar poniendo el tono morado de esta misma paleta de Festival de Bay Edge Cosmetics. Y lo voy a poner en la colita del párpado con una brocha plana. Yo decidí utilizar como cuatro brochas para que no se fueran a ensuciar otras del color y así. Entonces decidí y utilicé cuatro brochitas diferentes. Ahora voy a poner el tono azul, como azul cielo, también de la misma paleta. Y lo voy a ir juntando con el morado. De esta otra de Nubia puse el tono como azul, verde, verde, azul, no sé. Y también lo voy a ir juntando con el tono azul. También de esta paleta utilicé el amarillo y el verde. Y lo voy poniendo, subiéndolo un poquito al color anterior para que se difumine y se mire más bonito. No sé si me explique. Ahora en el lagrimal voy a poner el tono amarillo. Y ya que los puse con el corrector voy a tratar de hacer como el solecito de atrás. Es un poco difícil, pero con práctica sí se puede hacer. Vamos a ir tomando o viendo para que nos quede igual que el otro ojo. Vamos a hacer como un arquito. Y ahora yo lo que hice es que puse corrector blanco con una brochita y lo puse ahí como sellando para que se mirara como entre amarillo y blanco. Y de esta paleta de 120 colores puse este tono y lo fui poniendo ahí y así ya se miraba como más real. Ya se miraba como el solecito de atrás, ya se miraba como más real. Y pues así fue como quedó. Ahora voy a hacer como unas grietitas ahí como en el párpado donde están los colores azul y verde con blanco y con amarillo. Con ayuda de este delineador, de mi delineador, para que se mire más real. Ahora voy a estar haciendo las palmas. Esto es un poco difícil, les cuento que se me hizo un poco difícil hacer las palmas, pero pues al final sí me salieron. Nada más es cuestión como que de práctica y de saber lo que quieres. Yo estaba viendo así como estaba haciendo las palmas, pero sí, sí me salió. Ahora vamos a poner unas aves. Esto es lo más fácil, hacer las aves. Y ya que puse todo, ya se mira más, más o menos. No salió tan mal. De la misma paleta voy a estar poniendo abajo del ojo, del agua del ojo, el tono naranja y el tono amarillo. Y lo vamos a juntar los dos y difuminando. Ahora vamos a limpiar a las orillitas de los ojos con mismo corrector del mismo color. Vamos a ir limpiando. Vamos a preparar el rostro. Voy a estar poniendo mis primer. Y para que seque, voy a hacer mis pestañas utilizando esta máscara. De base voy a utilizar la de Milani. Que me encanta esta base, se la recomiendo. La pueden encontrar en Walmart, en muchas tiendas y está muy barata. Y de verdad que sí tapa. Ahora voy a hacer contorno y correctores al mismo tiempo. Vamos a ir difuminando esas ojeras. Muy bien todo. Voy a dar otra pasada para que mi contorno sea más pronunciado. Así que me puse un poco más también en la nariz para contornear la nariz y se mire más delgadita. Para sellar todo voy a estar utilizando los polvos de Carbon D, los preferidos por mí, que me encantan. Para sellar súper bien. Y vamos a dejar unos minutos para que se concentre. Ahora con otra brocha lo retiramos. Y vamos a utilizar este iluminador que es el de Wet n' Wild. Y vamos a poner, ya saben, parvilla, nariz y pómulos. Del labio lo utilicé este naranja que se mira muy bonito. Y pues así fue como quedó el maquillaje. A mí me encantó. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Bye chicas.